hola a todos bienvenidos a esta catorceava clase remota entonces antes de empezar básicamente les muestro el libro les recomiendo un libro muy bueno donde estoy sacando la mayoría de las cosas de diferenciación e integración numérica que este libro lo van a usar todo es muy bueno y lo van a poder usar mucho en su clase física computacional se llama basic concepts in computational physics y aquí está desde el editorial springer desde estos autores y lo pueden bajar en línea gratis de utilizando el acceso remoto de la unam para libros o lo pueden descargar ilegalmente como ya les enseñe igual pueden acceder al libro de estos sonidos y bueno se los recomiendo aquí vienen todos los temas aquí como verán aquí en la parte de información numérica e integración numérica viene prácticamente lo que nosotros lo que nosotros vimos las diferencias finitas la habla viene mejor explicado con dibujitos viene lo que soy aquí esto justamente la explicación gráfica por ejemplo de lo que son las diferencias adelante y hacia atrás por ejemplo aquí la diferencia de adelante es este d más fi que es justo la pendiente de la recta aproximada como la pendiente adelante bueno x y más uno menos x y entre h la diferencia hacia adelante es esta la diferencia hacia atrás es esta de acá porque es esta menos la anterior y la diferencia centrada que es esta de las dos que como ven aproxima mejor el valor de la verdadera que es esta que está aquí si entonces ver el libro aquí traen varias cosas importantes sobre esto pero esta es la diferencia entre las diferencias centradas y la diferencia hacia atrás que vamos a ver hoy en clase pues hoy vamos a ir y vamos a a cambiar de tema ya no ser diferenciación ya les enseñe reglas básicas pero aquí está bueno obviamente se expande mucho más por lo que les comentaba de que esto entonces vamos a ver integración numérica entonces básicamente el truco de la integración numérica es esto que está aquí que es que la integral de a b bueno el libro no es exactamente como me gusta pero aquí lo puedo explicar aquí lo puedo ver un poco la integración numérica la pueden ver justamente a través de sumas de remo vamos a abrir un notebook para ir escribiendo todo lo que quiero que veamos y como el pasado lo hicimos en python este lo vamos a hacer en julia no vamos a empezar haciendo el complicado en julia y el otro en python entonces nosotros lo que queremos calcular nosotros queremos calcular dada una función nuevamente nuevamente además no necesita exacto los reales nuevamente ab una función de un intervalo cerrado ab a r continua a pedazos es decir que tiene nada más un número un número enumerable de discontinuidades quiero calcular la integral y ahora obviamente quiero que la integral esté definida no va a ser la integral solamente a secas va a ser la integral de a, b d, c, d, c, d, c acuérdense si se recuerdan las clases de cálculo 2 todas las funciones cerradas que son continuas a pedazos o como sea, o sea que tienen nada más un número de numerables con unidades, tienen la integral ¿si? entonces bueno entonces viene la pregunta ¿cómo calculo una integral? entonces lo primero que hay que hacer es aproximar ¿sabes cómo calculo la integral numéricamente? pues la manera más fácil es pues justo recordar la definición ¿cuál es la definición de la integral de a, b? pues hay muchas definiciones pero la más común que les dan es que sea p igual a a x0 x1 x sub n más 1 en x sub n menos 1 1 partición regular de el intervalo a, b ¿si? entonces ¿qué quiere decir una partición regular? o sea tengo un conjunto de puntos x0 que es a x1 x2 etcétera hasta xn menos 1 x sub n que es b yo tengo yo tengo n más 1 puntos que van de a, b eso es una partición regular bueno tengo una partición regular son esos puntos que cumplen no sé que cumple entonces aquí vamos a recordar que cumple cumple en que x y es menor o igual que bueno en este caso es menor o estricto que x x sub y más 1 y que la distancia entre cualesquiera dos es constante ¿si? o sea que x y menos 1 menos x sub i es igual a una h que si la o sea la diferencia entre cualesquiera dos puntos sucesivos de la partición o sea una partición que es que divido al intervalo a, b en n más 1 puntos que tal que x y es más chico que el que le sigue obviamente acuérdense que a es menor que b por definición entonces x y es más chico que x y más 1 y además se cumple justamente esto de que la diferencia entre cualesquiera dos es una constante y de hecho como es igual para todos pues podemos determinar que es esta cosa de aquí que es decir vamos a crear la primera condición es lo que estamos acá la segunda condición es esta que está acá se cumple que x y es igual que y más 1 y x y más 1 menos x y es una constante h que es igual a b menos a entre n entonces es una partición regular de un intervalo esto lo veo en igual en cálculo una partición regular de a b entonces si tienen una partición regular de a b ustedes pueden aproximar que bueno la integral es el límite cuando n tiende a infinito bueno de la integral lo pueden aproximar como una suma de rib ¿no? es la suma de i igual a 0 o desde i igual a 1 hasta n pues de aquí ande f de un xi sub i por x sub i menos x sub y menos 1 ¿sí? entonces esto que están aquí pues que es son las famosas sumas sumas de Riemann son las integrales pueden aproximar como una suma de dado una partición regular van sumando desde i igual a 1 hasta n la diferencia entre puntos sucesivos de la partición y la función evaluada en un xi la única necesidad es que pues justamente que xi tiene que estar en donde tiene que ser un punto en su intervalo tiene que ser un punto en el y menos 1 x sub i ¿sí? ¿cuál punto tiene que ser? pues no depende de varias cosas ¿sí? depende de varias razones por ejemplo pues ustedes así es como se aproxima una integral ¿no? se aproxima de esta forma y lo que tienen eventualmente es que pues la igualdad se alcanza cuando pues en el límite o sea la igualdad se vuelve cuando toman el límite y cuando n se va a infinito bueno y aquí podemos hacer otras simplificaciones ¿no? como la partición es regular como dijimos que la diferencia entre estos dos es una constante yo puedo sacar esta diferencia acá porque como entre todos dos es igual ¿sí? xy más 1 menos xy es h entonces xy menos xy menos 1 también es h entonces se vuelve a h multiplicado por quien por esta suma h multiplicado por esta suma ¿sí? y acá abajo pasa lo mismo y acá abajo pasa lo mismo eso va a lo igual a todo eso y le pongo el límite acá entonces ya aproxima la integral como una suma de valores de la función evaluados en un punto por el tamaño o sea estos son rectángulos ¿no? este es el lado de un rectángulo que está entre xy xy menos 1 y xy y que tiene altura f de gi y ¿no? esta es la suma de rima con la que se aproxima la integral aquí igual ¿no? aquí simplemente digo que la integral alcanza la igualdad cuando tomamos el límite de ambos lados ¿no? noten que aunque h es una constante no la puedo sacar del límite porque depende h es b menos a entre n ¿sí? entonces depende de n no la puedo sacar del límite entonces a ver ¿cuáles son los casos famosos? bueno casos famosos suma casas particulares no bien la suma inferior que la denotan normalmente con una l que depende de la partición y de su función y suma superior denotan con una u de p y de ¿no? entonces en la suma inferior lo que sucede pues que el punto donde evalúan la función este xi no es cualquier punto es el máximo de la función en ese intervalo ahora ¿para qué ese máximo puede existir? ¿para que existe el máximo que está en ese intervalo la función? nos tomamos en ese caso que que subir que es el máximo ¿de quién es? ¿de quién es? o sea x subí, g subí se vuelve el máximo de todos los x se vuelve el valor que maximiza f de x para todos los x que están acá ¿sí? más bien, esto tiene es el valor que hace máxima f de x en este intervalo ¿sí? o sea, f de sigma y es el valor máximo de la función perdón, de x subí es el máximo de f de x ahora, no el máximo en todo el dominio simplemente el máximo para las x es el x subí y menos uno x subí ¿sí? ahora vamos a poner esto acá ah, perdón esta no es la suma inferior esta es la suma superior ¿sí? cuando es más alta cuando está sobre está arriba pues el valor que nos tomamos es el máximo ¿sí? nuevamente ¿cuál es el caso para la suma inferior? pues nos tomamos el mínimo cuando vamos a hacer la suma inferior pues solamente el valor que nos tomamos es el mínimo es el que minimiza la función o sea, el punto donde evaluamos la función es donde se minimiza ¿sí? ahora, acuérdense que para que exista superior e inferior o para que una función alcance su máximo y su mínimo en este intervalo cerrado la función tiene que ser continua ¿sí? las cosas particulares importantes aquí quiere decir que f es continua ¿sí? o sea, la suma superior y la suma inferior solo existen para funciones que son continuas en todo su dominio ¿sí? aquí solo habíamos pedido que tuviera un número numerable de discontinuidades pero para que existan bien tienen que ser continuas en todos lados entonces por simplicidad vamos a esperar que son continuas porque vamos a trabajárselo con funciones continuas en todo esto ¿sí? entonces pues justamente el caso normal es la suma superior o la suma inferior ¿no? donde evaluamos la suma de Riemann en el punto que hace más grande la función y en el punto donde la hace mínimo ¿no? respectivamente ahora la pregunta es ¿podemos implementar pues vean la pregunta ¿podemos implementar una suma superior o inferior en la computadora? y la respuesta es generalmente no ¿por qué no puede implementar una suma superior o inferior? miren voy a enseñarles ahorita por qué entonces vamos a hacer una X que sea vamos a vamos a vamos a buscar la integral de la siguiente función definir el rango entre 0,1 que tenga 100 puntos ya van a hacer el seno de 100 veces X perfecto en las entonces no podemos implementar generalmente una suma inferior o una suma superior en la computadora ¿por qué? porque implementar la suma superior o inferior involucra que conozcamos este valor GI que en cada o sea miren por ejemplo esto de la partición regular se hace muy fácil en la compu se hace con estas funciones de range range lo que hacen es que me hacen esas particiones regulares si entonces bien por ejemplo vamos a tomarnos aquí del 0 al 0.1 por ejemplo que es un intervalo chiquitito ahí está entonces esta es una gráfica que va de la función en el seno de 100X de 0 a 0.1 entonces imagínense que imagínense que de 0 a 0.1 este es mi X y y este es mi X y más 1 o este es mi X y menos 1 y este es mi X y entonces para implementar una suma de Riemann aquí en la computadora yo tendría que ser capaz de conocer el mínimo perdón el mínimo y el máximo de la función y aquí en primer lugar hay dos problemas uno es en general las funciones tienen varios máximos si entonces si quisiera por ejemplo la suma superior ¿con qué punto la evalúo? ¿con este o con este? si aquí los máximos son iguales pero puede ser que haya máximos locales que uno es más alto que el otro por ejemplo aquí aquí está ¿no? el máximo global de la función es este pero podría confundirlo yo con este porque este también es un máximo ¿sí? solo hay un mínimo entonces aquí está difícil hacer conocer el máximo de la función y el mínimo o sea lo podemos ver pero el problema es que encontrar este valor numérico es un problema de algo que se llama minimización o optimización ¿sí? o sea si yo quisiera hacer la suma de Riemann involucraría encontrar este máximo y este mínimo y encontrar este máximo y este mínimo como vamos a ver en dos clases es un problema generalmente muy difícil ¿sí? muy muy difícil es encontrar máximos de función en cálculo ustedes lo vieron les enseñan hacerlo analíticamente pero hacerlo con la computadora no es tan fácil ¿sí? vamos a ver porque después pero entonces generalmente no porque encontrar mínimos no es sencillo y lo tendríamos y lo más importante que hacer para cada subintervalo de la partición o sea lo tendríamos que hacer n veces lo que haría la integración muy tardada ¿sí? ¿cómo lo solucionamos? pues simplemente ¿qué hacemos? tomamos si ya vimos que no podemos tomar los valores que conocíamos que eran buenos la suma superior y la suma inferior y que aproximaban y bla bla si no podemos hacer eso ¿qué hacemos? tomamos g como un valor ¿cómo aproximamos más bien? la integración entonces si ya vimos que las aproximaciones que conocíamos de las clases de cálculo para definir que eran las clases particulares de las sumas de Riemann que eran bonitos que eran la suma superior y la suma inferior no se pueden implementar en la computadora porque es difícil encontrar estos mínimos y estos máximos pues entonces tenemos que o sea hemos visto que la cosa importante la suma de Riemann era como se tomaba este punto xi y ¿no? que era lo que la suma superior era lo que hacía máxima la función en la inferior a lo que hacía mínimo ya vimos que no se puede hacer eso entonces ahora hay que buscarnos otras clases particulares de xi y que sean fáciles de hacer si entonces lo que hacemos va a ser tomar xi de manera que sea fácil calcular la integral en la computadora ahora hay que tomar nuevamente casos no más bien opciones la primera opción ¿cuál es? xi tiene que ser un punto en este intervalo ¿no? recordamos y está en este subintervalo ¿no? entonces para esto pues ya sabemos que tenemos que tomar aquí un punto aquí ¿si? no podemos tomar el que hace máximo la función y el que hace mínimo porque es difícil entonces hay que tomarlo uno que sea fácil de tomar para calcular la integral ¿cuáles son los que se ven que son más fáciles? son los que son fáciles nuestra primera opción ¿quién es? si tenemos que el punto está en el intervalo cerrado nuestra primera opción va a ser uno de los extremos del intervalo ¿y ese cuál va a ser? ahorita ya voy a decir que voy a tomar como primera opción el punto de abajo ¿si? xi menos 1 y esto le voy a llamar vamos a usarlo en el orden que hicimos de la derivada el primero que no sea el punto de atrás del intervalo sino que sea el punto de adelante muy fácil ¿no? y esto lo vamos a llamar parecida como hicimos en el notebook de diferenciación que cuando aproximamos hacia adelante o hacia la parte más alta hacia la derecha de las x era la diferencia hacia adelante es la integral hacia adelante también ¿si? entonces en ese caso sustituyendo aquí en la fórmula de la aproximación de la integral ¿qué voy a tener? pues sabemos que la integral se aproxima como una suma de Riemann donde todos los paros están separados por una distancia h que es B-A entre el número de puntos entre el número de subintervalos y F evaluando ese punto pero nada más aquí estoy cambiando que ese punto va a ser el de la derecha ¿no? pues aquí me agarro pues cambio X sub Y a X sub Y ¿no? cambio X sub Y bueno vamos a hacerlo todavía más explícito entonces la integral se vuelve esta cosa de acá ¿si? entonces a ver olvídense de esto ahorita y vamos a definir una función ¿si? una función que ahora me aproxima la integral con esta fórmula de aquí entonces acuérdense que por como era H esto es FRAC ¿quién es H? pues es justamente B menos A entre N y luego ya viene la suma ¿no? y ya aquí está mi expresión de la integral y ya ven como esta expresión solo depende de dos de tres cosas de cuatro ¿no? de B de A de N y de la función entonces yo ya puedo programar una función que me calcule esta integral de esta forma ¿si? entonces hago function int adelante ¿si? que como de quién va a depender va a depender de la F A la B y del número de puntos en el que voy a hacer la partición regular de A y B entonces bueno lo primero que voy a hacer es hacer la partición regular entonces voy a definir mis X como una partición regular que vaya de de entre A y B y que tenga N puntos ¿cómo se hace eso? pues acuérdense que la función range nos hace exactamente eso aquí está el inicio si le doy un inicio y un final y le doy una longitud me regresaba de entrada una cosa extraña pero si yo le doy collect lo que me regresa son 10 puntos entre 0 1 y 1 ¿si? siendo el primero 0 y el último 1 me regresa una partición regular con 10 puntos ¿si? pero acuérdense que aquí N no es el número de puntos N aquí es el número de subintervalos ¿si? aquí hay X0 X1 hasta XN hay N más 1 puntos ¿si? entonces para que esto me lo haga bien tengo que ponerle para que N sea 10 le pongo N más 1 y me regresa un array de 11 elementos pero justamente aquí son 10 subintervalos ¿si? entonces para hacer la partición regular aquí que hago le pongo range A stop es igual a B y que la longitud o que el número de puntos sea N más 1 ¿si? y nuevamente calcular la integral es calcular una suma primero vamos a calcular esta suma ¿si? entonces ¿qué hacemos? tenemos suma igual a 0 o le puedo poner mejor integral igual a 0 y que hago pues itero la suma va desde i igual a 1 hasta N vamos a hacer un rango desde 1 hasta N integral lo vamos a sumar igual a la integral más f de x xy ¿si? pero ahora quiero que noten f de xy ¿no? las x están aquí pero yo quiero que noten que mi conjunto de x las x es como la estoy definiendo aquí en Julia son x0 x1 x sub n-1 x sub n ¿si? a ver que lo que es 2 por aquí mis x son todo este conjunto ¿no? pero entonces quiero que vean que en Julia que el x1 ¿quién es? es este primer elemento ¿sí? el x2 es el x1 ¿sí? entonces en general va a ser igual el x y voy a ser igual al x y más 1 o sea ¿qué quiere decir? que aquí en en la lista de Julia como yo los tengo indexados como desde el primer elemento el segundo elemento y el primer elemento es x0 el segundo es x1 el elemento yésimo de la lista es el y más 1 de la partición ¿sí? entonces como yo quiero que la función se evalúe en el xy y el x corchetes y me da el y-1 aquí le tengo que poner y más 1 ¿sí? vamos a poner hasta arriba no es un problema es una diferencia ¿sí? entre los índices entre los índices con los índices es una diferencia entre los índices de la partición y de la lista de Julia ¿sí? entonces aquí para evaluar en el x ah y aquí me equivoqué es al revés ¿no? el i más 1 es el xy ¿sí? entonces para evaluar en el xy tengo que pedirle que me recoja el xy más 1 ¿sí? y que se lo sume a la función aquí como está voy a quitar esto esto solo para ejemplificar cómo hacer la partición entonces primero hacer la partición triangular bueno entonces ya que hice esto n veces que es como va la suma pues ¿qué hago? me hace ya hice solamente esta suma entonces me hace falta multiplicarlo entonces puedo poner aquí integrales igual a b menos a entre n por la integral y regresar la integral ¿sí? entonces vamos a construir de una vez una función de prueba entonces recuerden que la integral ¿quién va a ser nuestra f? f de x que sea igual a 3x al cuadrado entonces la integral desde 0 por ejemplo hasta 2 3x al cuadrado es igual ¿a quién? recordarán dos clases de cálculo que esto es igual a x al cubo evaluado en 0 y en 2 ¿no? y esto es igual a 2 al cubo menos 0 al cubo que esto es 8 ¿no? entonces vamos a ver cuánto nos da usando esta fórmula para la integración vamos a ver cuánto nos da calcular la integral de bueno en primer lugar voy a definir mi función de prueba que va a ser la x y que va a valer 3 por x al cuadrado entonces vamos a ver cuánto cuánto nos toma hacer la integral de la función prueba desde a igual a 0 hasta 2 por ejemplo con 10 valores ah como ven nos dio 9.24 nos dio una estimación muy grande no está tan cerca de 8 ¿qué pasa si ahora le doy 50? ah ya está más cercano a 8 ¿si? esto es el número de n ¿qué pasa si ahora le doy 100? ah ya se ven como se parece mucho a 8 ahora ¿si? entonces conforme le doy tanto valores más grandes de n conforme hago más fina la partición sucede lo mismo sucede lo que sucede acá ¿si? en el límite cuando n tiende a infinito esta suma de Riemann o esta suma de aquí va a dar a la integral por ejemplo vamos a hacerlo con n ah ya ven se parece mucho más y si se dan cuenta esto no es muy tardado de hacer 6 segundos con 10.000 0.0003 segundos ¿no? 30 microsegundos para calcular una integral unidimensional con 10.000 puntos ¿si? con esta regla sencilla ahora ok entonces esa fue la primera aproximación ¿no? la primera opción ¿cuál es la segunda opción? acuérdense que aquí está en este intervalo y la primera opción fue tomar el extremo derecho el extremo hacia acá usar la segunda opción es tomar el extremo inicial x y menos 1 ¿si? si subí ahora va a ser igual a x sub y menos 1 a y y y y y y y entonces ahora la puedo aproximar como bueno, entonces la suma de h veces, es h veces la suma de esta cosa, ahora como si sub i es y menos 1, ahora esto va a ser f de x y menos 1, y es b menos a, y ya, ya tengo la fórmula explícita, y nuevamente puedo construir la función, y ahora obviamente si esta anterior era la integral hacia adelante, porque tomaba el punto de este lado, esto que va a ser, va a ser la integral hacia atrás, hago una función int atrás, que tome nuevamente como parámetros f, a, b y n, y que haga, lo mismo que acá, primero hacer la partición, ya que vemos que las x se vuelven el rango, que empiece en a, termina en b, y que tiene de longitud n más 1, porque n es el número de subintravalos en este caso, tenemos integral igual a 0, y hacemos un ciclifor, por i, n, range, desde 1 hasta n, integral es igual a integral, o sea, a esta cosa, ¿a qué le vamos sumando? le vamos sumando f de y menos 1, y acuérdense de esto, que el f de x y, y más 1, es el f de x y, lo que quiere decir aquí atrás, que, x es, de y, es igual a x sub, y menos 1, ¿sí? el primer término de la lista es el x0, el segundo es el x1, entonces el y es el y menos 1, y eso ya me dice que como yo aquí voy a evaluar en el y menos 1, lo que tengo que hacer es, a esta variable integral, donde voy a ir haciendo esta suma, sumarle f, ¿de quién? de x y normal, ¿sí? porque aquí sabemos que el x es y, y es el x y menos 1, ¿sí? x es y, es el x y menos 1, ya, termino de hacer eso, lo multiplico por el factor que me hace falta, y ya, voy a volver a probarlo ahora, con mi función de prueba, con el 0 y con el 2, ¿sí? con 10 puntos, ven, nuevamente me calculo una integral, y ahora noten que, ¿en qué valor se quedó? pues obviamente se quedó atrás del valor esperado, ¿sí? con 10 subintervalos, se queda ahora abajo, a diferencia de esta de adelante, que se quedaba siempre por arriba, esta se queda por abajo, ¿sí? nuevamente, ¿qué sucede? en el límite conforme hago el número de subintervalos más grande, se aproxima mejor, con 100 ya se pega mucho más a 8, que es el valor analítico, con 1000 se pega mucho más, con 10.000 es casi 8, ¿sí? y nuevamente, y nuevamente noten que hacer esto es muy rápido, ¿sí? es muy muy rápido, está de 29 segundos, casi lo mismo que acá, 29 microsegundos, hacer una integral unidimensional, con 100.000 puntos, perdón, con 10.000 puntos, y bueno, pues esas son las dos integrales que hay que hacer de esta forma, son las dos aproximaciones que hay, primero, son las dos opciones que tenemos para escoger nuestra suma de Riemann, ¿sí? la parte de atrás del intervalo y la parte de arriba, ¿cuál podría ser la tercera opción? ¿sí? si ya vimos que una es la parte de acá, y otra es la parte de allá, ¿cuál sería la tercera opción? pues claro, tomar el punto medio, ¿sí? de estos dos, en la tercera opción, pues ¿qué hacemos? igual que en la diferencia centrada de las integrales, tomamos el promedio entre las dos, que en este caso es, x sub, menos 1, más x sub i, entre 2, tomamos el punto medio, y esto se llama, obviamente, integral centrada, ¿sí? ahora, todas estas integrales, como aproximan esto por suma de Riemann, no solo los puedo decir integral, así, sino los voy a poner integral rectangular, ¿sí? esto es la integral rectangular, hacia adelante, ¿sí? esto es la integral rectangular, hacia adelante, entonces, pues ya, si tomamos el punto medio, pues puedo yo ahora definir mi función, que sea igualita que estas, ¿no? vamos a hacer una función, que sea, integral, medio, o la integral centrada, f, a, b, y n, ¿y qué va a pasar? pues nuevamente, hago la partición, las x, hacen el range, que inicia en a, que termine en b, y que tienen de longitud, tn más 1, entonces voy a hacer a before, y, yitero, ¿no? ah, bueno, igual, vamos a, aquí me faltó, escribir explícitamente la fórmula, vamos a hacerlo también, para que no haya ninguna, ninguna duda, entonces, defino esta cosa de acá, y así queda, ¿no? es, h por f, volado en este punto, le lo sustituyo por su expresión, y es el punto medio, en el intervalo, x y menos 1, x y, ¿sí? y ya al final, me queda esta forma, donde solo depende, de b menos, a, de n, y de la función, ¿sí? y estos puntos, ya están dados, entonces, hago para i, en, nuevamente voy, la suma va desde, 1, hasta, n, integral, más igual, ¿no? integral, es igual a, más, f, de, acuérdense, de la regla, de la diferencia, ¿no? en el, y están en, y menos 1, en el, en x es y, es el y menos 1, x es y más 1, es el, es este de acá, entonces, ¿cómo le hago acá? y luego en el i, que es el, y menos 1, o sea, el i de la lista, es el i menos 1, de la partición, en el i más 1, que es el i de acá, entre 2, ¿sí? porque es el punto medio, f evaluado, en toda esta cosa, de aquí en el i, ¿sí? separo yo los paréntesis, porque no afecta, la sintaxis, no afecta las operaciones, pero se ve más claro, cómo se hace, ¿sí? es una regla, que igual le recomiendo usar, multiplico, por el factor, que me hace falta, que es, 1 menos a, entre n, y regreso a la entera, ¿sí? pues vamos a probarla, igual con nuestra función de prueba, entre 0 y 2, con 10 puntos, ah, y ven como este da mucho mejor valor, ¿sí? ya, esto da un valor muchísimo mejor, ¿no? entonces, obviamente la integral centrada, no, si lo pueden ver aquí en el stricland, donde vienen, las partes sobre cómo hacer esto, es lo último que viene acá, esto que está acá, viene aquí el dibujo, de cómo se aproxima este, y si vienen, otros ejemplos de las sumas de Riemann, bueno, aquí haciendo series de Taylor, les explica, por qué esta regla, esta integral rectangular centrada, es la regla más precisa, ¿sí? y justo ustedes pueden hacer una gráfica, donde vean eso, ¿no? ¿por qué? ustedes pueden ver la integral como función, ¿no? o sea, recuerden que la, integrar, 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 o sea, por ejemplo, la integral de 0 a x, de, en función de acá, la función que estaba haciendo acá, aquí me faltó el de x, perdón, de hecho voy a cambiar acá la, ah, bueno, no con x está, integral de 0 a 2, de 3 x cuadrada de x, entonces, yo voy a definir una función de x, una g de x, que va a ser la integral de 0 a x, de 3s cuadrada de x, ¿sí? obviamente, al hacer esta integral, les queda que es, entonces, las zonas integrales, les queda que, la integral de 0 a x, de 3s cuadrada de x, es, s cuadrada, s al cubo, s cúbica, evaluada entre 0 y x, ¿sí? que obviamente esto, que vuelve igual a que, a x al cubo, menos 0, al cubo, que es, x al cubo, ¿sí? entonces, quiero que noten algo, ¿sí? yo puedo graficar la integral, para, yo puedo con estas funciones de integrales, construir esta función, ¿no? ¿cómo la hago? pues, la hago, x es, vamos a definir, una regla de x, ¿no? va a ir desde 0, hasta, por ejemplo, el 4, en 100, ¿no? entonces, mis y es 1, van a ser, la integral analítica, entonces, esto va a ser una figura, entonces, ahorita, inicializo la figura, ¿no? voy a, esta función g de x, que está definida, a través de una integral, que sí puedo hacer, y es x cúbica, o sea, la función está definida, a través de una integral, y sí la puedo hacer, la integral, porque sí tiene solución, es x cúbica, ¿no? y ya así definir la g de x, ahora, ya que tengo así definida, la g de x, como la integral analítica, también yo la puedo calcular, como, pues justamente, con cualquiera de mis funciones, de integración, ¿no? nada más recordando, que esta es la integral, de la función de prueba, ¿sí? pues justamente, mis y es uno, van a ser la integral analítica, que es x cúbica, para las, x en las x, ¿no? mis y es dos, ah, bueno, obviamente la voy a graficar, ¿no? x es y es uno, label, analytic, bueno, integral, perfecto, mis y es dos, van a ser con la función de integral, hacia adelante, entonces, pinta adelante, de la función de prueba, desde cero, hasta x, vamos a hacerlo con cien puntos, ¿sí? con cien subintervalos, para la x, hacen las x, ¿sí? acuérdense que la, acuérdense que estamos calculando ahora, nosotros, esta integral, con la función de integral, hacia adelante, que es la integral de cero x, de la función de prueba, y ya, y nuevamente la grafico, y ya que hice eso con la de hacia adelante, pues hago eso con la de atrás, y hago eso con la, con las entradas, ¿no? voy a reducirle el número de n, para que se vea todavía, mejor, como se hacen las aproximaciones, ¿sí? como pueden ver aquí, al principio, todas las curvas, son la misma, ¿sí? calculando la, esta función, haciéndola integral, con cualquiera de estas aproximaciones, es casi igual, que la exacta, pero conforme, me voy alejando, conforme me voy alejando, se van separando, conforme me voy alejando, la integral hacia adelante, se queda arriba del valor, la integral hacia atrás, se queda abajo del valor, y las entradas, se queda pegadita, voy a reducir todavía más, el valor de n, para que se vea, bien visto esto, aquí se ve mucho mejor, ¿no? aquí se ve como claramente, la integral hacia adelante, se queda por arriba, la integral hacia atrás, se queda por abajo, y la centrada, va pegadita, pegadita, ¿sí? va muy bien pegada, al valor exacto, ¿sí? bueno, entonces, miren, por ejemplo, aquí es una buena aplicación, ¿se dan cuenta, como aquí yo, cuando quería cambiar el valor de n, tenía que volver a reescribir todo, reescribir esto, así otra vez, pues aquí lo que pueden hacer es, de una vez tomar, n, igual a por ejemplo 10, ¿sí? y aquí en lugar de tener, o por ejemplo 20, y aquí en lugar de tener, un número, ponen aquí n, ¿sí? n, n, y aquí en lugar de tener, n igual a algo, pues le ponen, n igual a, signo de pesos, n, que es como se hacía, esta sustitución de los strings, por variables, y van a ver como queda igualito, ¿sí? y ahora por ejemplo, si yo quiero cambiar el valor de n a 15, lo cambio desde cambiar la variable, y automáticamente se cambia, como se hace la función, y como se hace todo, ¿ya ven? ven como cambio aquí también, y ya, así es más fácil, ¿sí? entonces bueno, esto es todo lo que había que saber, sobre integración numérica, o todo lo que les quería enseñar, solo por completud, vamos a hacer una cosa más en Python, ¿sí? voy a abrir un nuevo notebook, que va a ser de Python 3, importo mis librerías, y aquí voy a definir solo la integración, solo voy a hacer la regla, no voy a hacer, no voy a hacer todas las reglas, solamente le voy a programar aquí, la regla centrada, voy a copiar esta celda, para tenerla aquí, ya tengo aquí la regla, ¿no? entonces, ahora, quiero que noten algo distinto, quiero que noten algo importante, de los lenguajes, ¿sí? aquí, como los, había una diferencia, entre los índices de la partición, y la lista de Julia, porque, la lista de Julia, empezó a contar desde 1, ¿sí? entonces, el 1 era el x0, y el 2 era el x1, y así, pero en cambio, aquí con Python, no hay diferencia, entre los índices de la partición, y de la lista de Python, ¿por qué? porque acuérdense que en Python, las listas y los, y todo esto empieza desde el, las listas se empiezan a indexar desde cero, ¿sí? o sea, en Python, si yo defino, a igual a, 1, 2, 3, el elemento 1 de a, es el 2, ¿sí? es este elemento, el primer elemento, es el elemento 0, el elemento 0 de a, es este que está acá, entonces, en ese sentido, o sea, aquí es distinto, como están con todos los índices de la partición, y los índices de Python, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra función, que se haga una diferencia centrada, una integral centrada, integral centrada, que va a depender de una función, f, de a, de b, y de n, ¿no? def, el nombre, y dos puntos, enter, y la tabulación, me indica que está ahí dentro de la definición, ¿no? Entonces, pues nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Pues primero la partición, entonces, mi sé que este esquema va a hacer, va a ser un np.linspace, ¿no? Porque conlinspace, era como yo hacía estas cosas, entonces, va a empezar en a, va a terminar en b, y va a ser de n más un punto, ¿no? recuérdense que n.linspace, 0,1, me da justamente un np.array, que está separado, como yo quiero que se separe, ¿no? Son, 11 puntos, lo que es que son 10 subintervalos, ¿no? Y acuérdense que n cuenta los subintervalos, integral es igual a 0, for a in range, empezando en 1, y que quiero que acabe en n, pero como aquí, el último valor no es inclusivo, sino exclusivo, pongo n más 1. Actualizo la integral, con la función, evaluada en qué punto, pues en el x y menos 1, y en el x y, ¿ya? Entonces acuérdense que aquí los índices son igualitos, el índice de la lista es el índice en la partición, entonces aquí si le pongo que lo quiero en el x es y menos 1, más el x es y, y quiero que obtuve el punto menos, ¿no? y ya, voy a evaluar la función ahí, y ya, aquí no se cierran con end los for, simplemente, acuérdense, cierro la tabulación, y eso me indica que ya me salí del for, no se les vaya a olvidar que acá, sí necesito el end para cerrar el for, ¿sí? Multiplico por el factor que me hace falta, que es, y regresa al valor, ¿no? En fin, mi función de prueba, que era la que existía hace rato, que ¿quién era? Era 3 por, x al cuadrado, ¿no? Y ahora sí calculo, en centrada, f, a, c, integral centrada de prueba, desde 0, hasta 2, ¿no? Con 10 puntos, enormemente, me da la integral, ¿sí? Y me da un buen valor, entonces, acuérdense que la implementación, es distinta aquí, porque aquí no hay diferencia, entre cómo son los índices de la lista, y cómo son los índices de la partición, ¿sí? Y aquí, sí hay diferencia, ¿sí? Acuérdense que aquí, sí hay diferencia, entonces, esta clase de detalles entre el problema matemático, y cómo son los índices del problema matemático, y así, y los índices de la parte de la programación, son muy comunes, ¿sí? Y yo he visto a, eh, investigadores de méritos, y a toda clase de gente ducha en la vida, que le falle esta correlación entre los índices de, su problema matemático, y los índices de su problema computacional, ¿sí? Entonces, espero que este ejemplo igual sea bueno, para entender, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Entonces, bueno, si quieren implementar las otras dos, opciones en Python, de la integración numérica, o sea, la integral hacia la izquierda, la integral, hacia, rectangular hacia adelante, y la integral rectangular hacia atrás, pueden hacerlo aquí, si quieren aprender más, sobre otras maneras de hacer, integrales, pues pueden revisar esto, que aquí les enseña, por ejemplo, no usar sumas de Riemann, sino hacer estas aproximaciones, con, con trapecios, con trapecios, en lugar de rectángulos, aquí, cosas así, todo esto lo van a ver, en teoría física computacional, así que no se apuren sobre eso, y esto no va a venir en la tarea, lo único que va a venir en la tarea, es calcular integrales, con estas fórmulas, y quizás, también venga, implementar, un esquema de integración, ¿sí? eso ya lo platicaremos después, o yo lo veré después, pero por el momento, quedan solo con esto, y, pues bueno, esto es todo, hasta aquí nos quedamos, este, 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 y, pues ya, sería todo, sería todo por ahí, les subo la tarea, igual, en estos días, para que lo puedan ver, se va a entregar hasta el viernes de la siguiente semana, pero básicamente esto es todo, ¿sí? bueno, gracias, espero que todos estén bien, cuídense mucho, revisen el libro que les mostré, si tienen dudas de la parte teórica, yo espero que esto sea suficiente, y ya, hasta luego.